...perpetua por asesinatos. El adolescente fue acusado como adulto, se declaró culpable en 2022 de asesinato, terrorismo y otros delitos relacionados con el asesinato de varios estudiantes de la preparatoria Oxford. Sus abogados también anunciaron que lo alentarán a no testificar en los juicios de sus padres, quienes están acusados de homicidio involuntario.